Sentadas, en el lugar de siempre Callada, ya me hice una película y tú la protagonista Es que cuando me miras me siento diferente Le pones atención a lo que dice la gente Eres tan ligera que no sé sostener No quiero esconderme No es un crimen Quererte como quiero Si tengo que olvidar tus manos Te juro que me muero No es un crimen Quererte como quiero Si tengo que olvidar tus manos Te juro que me muero No quiero No quiero esconderme No quiero esconderme Siempre me atormento por la forma en que siento Y lloro en las noches para ver lo que pienso Que es un crimen Que crimen Es que cuando me miras me siento diferente Always pay attention to what everyone say Si tengo que olvidar tus manos Si tengo que olvidar tus manos Te juro que me muero Siempre me atormento por la forma en que siento Y lloro en las noches para ver lo que pienso Y lloro en las noches Que crimen Ooo答ete Y lloro en las noches para ver lo que pienso Kor Si Tem Deb Am Se kamu